¡Guarden! ¡Abduzcan! ¿What the fuck? ¡Sinado! Como que no estaría funcionando Está en pacífico No, no está en pacífico Ay, Dios Bueno, acá están ¿What the fuck? Acá están todas las cosas de todo ¡Qué verga! ¿Cómo ya nos llegó esto? ¿Murió alguien acá, amigo? A ver Mataste todos los molestos de ser A ver Los que perdieron sus cosas Es simple Yo les dije, salgan de acá Van a morir ¿Me hicieron caso? No, me hicieron caso Ya está Pero bueno, siéntanse orgullosos Que fueron matados indirectamente Y directamente por Farfadox Así que nada ¿Por qué? Que solamente